Siempre estuviste ahí por mí, lo sé Tu gracia me salvó, me redimiste Y aunque no te vi morir, tu sangre me cubrió Mi culpa en el pasado se quedó Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Estoy seguro que no fallarás La promesa que me diste hace un tiempo se cumplirá La guardé en mi corazón, tu palabra es la verdad Y si vas conmigo mi marca no se hundirá Voy siempre en tus manos y lo tuve que entender Día a día trabajando como la primera vez No pude ver todo tu poder Me dijiste bien predicar al que no quiere creer No sé cómo me amas así, contigo soy feliz Donde tú quieras voy y vivir junto a ti Llenarme de tu amor y siempre compartir De tu gracia y bondad yo quiero repetir Una palabra eficaz yo le doy Donde quiera que me envíes yo contigo voy Alfa y omega, el rey yo soy Nada me frena, yo sé quién soy Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Tu nombre sobre todo un nombre es Como en ti no voy a creer Eres dulce como la miel Quise yo para merecerlo Tú me sigues cuidando Me sigues limpiando Me sigo enamorando Tú guías mi vida Tú sigues amando Por más que fallo Me sigues amando Quiero serte fiel Solo quiero darte Amor y cariño Quiero entregarte Nadie como tú sabe conocerme Por eso yo decidí creerte Siempre estuviste ahí Por mí, lo sé Tu gracia me salvó Me redimiste Y aunque no te vi morir Tu sangre me cubrió Mi culpa en el pasado se quedó Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Yo creo en ti, en tu amor No fallarás, mi señor Oh oruelco Oh Oh Mominenta Oh The cycle medial musical Oh The cycle medial musical And Yeah Oh 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 Yeah Yeah Gracias.